Joel Durán del Club Independiente fue la figura del partido y está con nosotros en Fútbol Connect. Joel, ¿cómo estás luego de terminar el partido? Bien, aunque es cansado, quería jugar un rato más, pero por el golpe, para las dudas, no pude seguir jugando los últimos dos minutos. Ok, queda las ganas siempre de seguir jugando en la cancha, pero a veces hay impedimentos. Metiste dos goles, ¿a quiénes van dedicados? A mi papá y a mi mamá. ¿Qué le decís a ellos que te están apoyando siempre? Gracias por que me apoyan siempre y un abrazo muy grande. Vemos también que en el equipo hay muchos chicos talentosos. ¿Qué le decís a ellos? Que también si no hubieran estado ellos, no pudiera haber hecho los dos goles que hiciste. Joel, comentanos, ¿hace cuánto tiempo jugaste fútbol? Hace unos dos años. ¿Cuáles son tus planes al futuro con este deporte? Seguir jugando muchos campeonatos más. Muy bien, Joel, nosotros en nombre de Fútbol Conex, agradecemos por la entrevista y que hoy seamos mucho éxito. A ustedes, las gracias. Muchas gracias.